Es un gran placer estar acá con todos ustedes y tener esta oportunidad de representar a todas las personas de mi distrito, pero también de todo el estado de California. Mis enfoques, educación, la educación pública, especialmente la universidad, pero también todas las escuelas públicas del estado, cómo podemos financiar el sistema escolar mejor, de una manera mejor. También el medio ambiente y también el transporte público. Como alguien de Los Ángeles, una ciudad tremenda, una ciudad increíble, pero una ciudad con muchos problemas de tráfico y de la movilidad. Una de mis prioridades va a ser el encuentro y la búsqueda de fondos para financiar un sistema mejor para el transporte público en mi ciudad. Entonces, voy a trabajar mucho, muy duramente, para todas las personas de mi distrito y del todo el estado. Y invito a toda la comunidad, especialmente la comunidad latina, a estar en contacto conmigo, con mi oficina. Estoy a la orden. Soy ahora un serviente público y para mí es un gran honor, pero también una gran responsabilidad para trabajar para el mejoramiento de la vida de toda la gente de California.